Las acciones de hecho exigiendo la renuncia del director del área de salud de Ixcán continuaron hoy. Los trabajadores suspendieron parcialmente las labores como medida de presión. Tenemos más detalles. Sindicalistas de trabajadores del área de salud realizaron un plantón frente a las instalaciones administrativa exigiendo la renuncia del director de área y la cancelación de sueldos retrasados. Tenemos el respaldo de todos los sindicalistas a nivel nacional pidiendo la remoción del señor jefe de área de Salamá como también la de Ixcán. La falta de pago de los compañeros por contrato, la falta de firma de un contrato laboral también por los compañeros que ya llevan varios meses de estar trabajando y no tienen ninguna relación que garantice la situación laboral con el Ministerio de Salud Pública. Pendiente de aprobación en el Ministerio, un contrato que no se ha podido dar completamente el trámite debido a la carencia de documentos, pero la persona interesada está consciente de esta situación y está por incorporar los documentos pendientes. Es únicamente lo que tenemos pendientes como gerencia de recursos humanos. Por una Guatemala en paz. Desde Ixcán, reportó Santiago Botón.